Familia, buenos días de lunes Por aquí Por eso que buenos días de lunes Por aquí lunes lluvioso Que no acompaña a nuestra situación Ahora mismo porque Si queremos pintar y que se seque La lluvia no es Buena opción, aunque Felices porque hace falta la lluvia Pero justo ahora, justo Mañana, que hubiera llovido mañana Hubiera venido y dije Por eso luego dicen lo de que siempre llueve Y nos gusta de todos, claro No a todos nos apetece en los mismos días El caso, estoy por aquí preparando Café para luisme Y preparando por ahí el mío Ay, las tostadas se me han olvidado Pues eso, para desayunar Hemos ido a llevar los criados a la guardia Y como sabéis ya hemos dormido en casa de mi suegra Y no iba a transponer Por eso que no iba a transponer Ayer para lo de mi suegra Con... Es que me quemo Con mi pound El guacamole El jamón yo El no sé qué No sé cuántas El otro día lo de mi suegra Sí que me lo llevé Pero más que nada Porque a fin de semana Y como no tenía prisa En realidad a la hora de levantarme No sabía cuándo iba a venir a mi casa Y digo, sí Necesito desayunar Pero como sabía que íbamos a venir pronto Pues... Pues me he esperado para desayunar aquí La verdad es que lo necesito Para poder activar mi ser Una persona normal y caliente Y tú cariño A ti te da igual Tú con café o sin café Activao Tú estás activo Sí, zumito de piña Un zumito de piña Pues yo voy a hacerme mi tostada Y tu café ya lo tienes, cari Familia Os lo juro Que qué placer más grande ¿Sabes qué te digo, cari? Que antes decía Que me podía alimentar perfectamente Todos los días macarrones Pues creo que Me pudo alimentar todos los días A base de estas tostadas O sea... Que está muy buena Si no llegas en verde Y las pruebasas te gustarían ¿Vale? No, está muy bien Sí No, no Pero el aceite también se pone verde Prueba luego No Es porque una verdura Bueno Por aquí Ayer ya dejó Ayer ya dejó el Wismi Todo esto Emparejado Como se diga, ¿sabéis? O sea, todo junto aquí en el medio Bueno, en fin Para dejar zonas despejadas La he hecho hasta mañana otra vez Eh... Conte le he dicho Digo, si no se queda muy bien Que por cierto, esto es una pompa, nene Mira aquí en la cámara ¿Lo ves aquí? Bueno, le he dicho que como se quede Se ha quedado Que esto igualmente Pues si está arreglado ¿Qué vamos a hacer? Si se queda por un lado Y si por otro no Ya vendrán tiempos mejores Pero la idea es Pues eso pintado y el comedor El problema es que Se va a secar La semana que viene Pero bueno Veremos a ver Se se seca rápido Aunque esté así el día Ayer por ejemplo Ayer por ejemplo Ayer no, antes ayer Y aire se secó Pero tú ponas el aire acondicionado Y ya está Pues Es que se seca hoy El caso Que os quiero mucho Pero ahora mismo Voy a desayunar Que me hace mucha falta Cariñito ¿Cómo vamos? Vamos Vamos que no es poco ¿Dónde estás? Ayer a los críos Que poco se ve Te puedes subir la persiana Aunque dejes la ventana cerrada Ya tengo que limpiar Los cristales igualmente Aquí te ayudo O me meto yo En la otra habitación Por eso digo Te ayudo O me meto en la otra Todavía sale el azul ¿No? ¿O qué? Jolín Y eso que es súper claro Hay que darle dos manos Sí, porque por ahí Todavía se ve Bueno, pues me voy yo A empezar A limpiar Y organizar La otra habitación Que creo que es la peor, ¿eh? De limpieza y de organización Esa es la peor Tú dices que la más fácil De pintar Fue la más fácil Pero anda que no hay chisme ahí Y ahora no tengo Ningún cúbico Para hacer Para meter Eso, para ponerme un cubo Madre mía Eso se puede ni pasar Para Eso, para limpiar Un cubo Para echarle agua Y la valleta No tengo Y Luis me dice que no Pero Vosotros estáis viendo Todo lo que hay En esta habitación Voy a Mirar fijamente Y voy a ver Cómo la quiero colocar Y me pongo ello Creo que es lo que voy a hacer Es Lo que os dije ayer Y es que voy a colocar La cámara En el trípode Y voy a ir haciendo Vídeos de organizando Y limpiando Después de pintar Las habitaciones Además que limpiar Las ventanas Un día que está lloviendo No tiene gusto Ninguno Pues eso Hacer Para el otro canal ¿Vale? Y grabar Habitación por habitación Como voy Limpiando y colocando Después de haber pintado ya Que no duren mucho Pues bueno Lo que duren Porque tampoco voy a poner Media hora Limpiando los armarios Pondré cámara rápida O corte Y pues Pero por lo menos Pues vais viendo también Por el otro canal Algo Familia Os hago un poco Espoiles por aquí Bueno Creo que no se ve mucho Son las 12 menos Cuarto de la mañana Ya Estoy por aquí Con mi segundo café Que por cierto Me está sabiendo Un poquito más La verdad Porque no tengo Tengo que ir a hacer la compra No tengo stevia Me he puesto sacarina Me he colado Con una sacarina Además Y está Demasiado dulce O sea Es como Necesito beber agua Después de cada trago Pero bueno Por aquí tomándome El café Acabo de Darle a la ventana Lo que es Persia Y todo eso Voy a darle a los cristales Y a terminar de colocarla Que creo que va a quedar Bastante Bastante Bien Además Tengo ganas ya De colocarlo todo Para una vez que esté colocado Vaciar Y despejar muchas zonas Pero creo que va a quedar Pues eso Bastante bien Una vez Bueno Lo veréis por el otro vídeo Supongo que antes Porque por aquí Llevo los vídeos Como con una semana O así de Grabado de una semana De antes Quiero decir Y para el otro canal No sé si tengo Otro o cuatro antes Necesito tiempo También para editar Pero bueno Pues voy a seguir Por aquí tomándome el café Y haciendo esto Mi suegra me llama Que estaba en el lido Y digo Por favor Comprame una pechuga Que la necesito Para la comida Que anoche Marín me pasó El nuevo menú Pero claro Yo ahora mismo No me puedo permitir Irme a comprar No tengo las cosas Bien como para colocar La compra En fin Desastre Creo que esta semana Por lo menos Hasta el miércoles Voy a tener que ir comprando Al día Lo que vaya necesitando Para las comidas Así que bueno No me enrollo más Voy a darle al play Otra vez a la música Que le paro Para hablar con vosotros Y voy a seguir Familia Una habitación Lista ya Por aquí A falta Como siempre Siempre quedan cosas Por hacer De ordenar bien La estantería Que le quiero poner Otro tipo de cajas Pero todavía Pues no sé cuáles Le voy a poner Así que me falta eso Se acaba Bueno se baja Hace un ratillo Para abajo Ha estado perfilando Lo que os digo De lo de la esponja Y yo he notado Que ha vuelto A salir un poco El color Así que la que voy a dar Yo no está perfecto ¿Vale? O sea seguro Que si lo hubiera hecho Mi padre Es más perfeccionista Pero claro Yo soy la que vive aquí Y yo soy la que tiene prisa Ya por estar en su casa Entonces pues bueno Y aparte de eso No tengo pulso ninguno Así que bueno Voy a enseñaros Me habré salido No estará recto Pero bueno Lo hemos hecho nosotros Y eso también Tiene su importancia Mira No sé si todavía sale Está todavía Por eso por aquí No está seco Pero lo que hemos hecho Ha sido pues eso Perfilar la pared Perfilar también La parte esta de aquí abajo Para que no se viese El azul de la esponja Donde no tenía que viese Por aquí arriba también Que por ejemplo Como veis A lo mejor ahí no hemos metido de más Aquí a lo mejor de menos Pero bueno Ya está por aquí Esto así He abierto las ventanas Que parece que ha dejado de llover A ver si se seca Voy a hacer la comida Y me subo Rasco todo esto de aquí Del suelo Le pego las camas Ya que Hemos pensado Luis y yo Mira por aquí No le dan ¿Sabéis por qué? Porque me estaba haciendo ya daño En las piernas Y digo mira Si aquí veis la cama Y esto no se va a ver No puedo más Es que tengo ya las piernas Desechas Si veis el vídeo Del otro canal Entenderéis por qué La panza de mover el mueble Y de hacer cosas Que me estoy dando Queso Que voy a hacer la comida Para dormir Para mí Me subo Rasco Mirad las manos Rasco todo esto Del suelo Lo barro Pego las camas Ah vale Que hemos pensado Que no le vamos a poner Los Como se llame El Protector este Que le compramos Que eran alfombrillas Ellos ya no se dan Duermen Bastante bien Y además de eso Cuando lo quitamos O sea como lo pegamos Con el Casi mejor Si me grabo yo Como lo pusimos Con el Los pegamentos Este El no más clavos Cuando lo quisimos quitar Madre pilla Lo llevamos la pared Así que No se lo vamos a poner En principio A la Zara Le pondré Alguna almohada O algo Por la parte de atrás Que tiene hueco Y ahí si que me da miedo Pero creo que no se lo vamos a poner Así que le pegaré las camas Le he sacado todos los juguetes Bueno todos Tampoco tenía nada El tocador Se lo he puesto también En la otra Para que en esta habitación Solo y únicamente Se quede Sus dos camas Su armario Y sus dos cómodas Su ropa Vamos Que los juguetes Se queden en el logro Y no tenéis por todas partes Juguetes Pues todo eso Os cuento Que voy a hacer la comida Para Luis Para mí Que a mí me toca Pasta integral Con pollo Tomate cherry No me acuerdo muy bien Ahora Ahora os enseño A ver Qué es lo que comemos Tengo un problema Para Para Ay Para asegurarme siempre De que no voy a perder vídeos Yo voy pasando los archivos Al ordenador Pero Luis me está pintando Aquí abajo Y el ordenador Está desenchufo O sea que Ahora mismo tengo mucho miedo Bueno Me enseño No tengo nada que enseñar Aquí es donde voy a cocer la pasta Macarrones integrales Que voy a echarlos ya Y He leído la receta Pone que En una sartén Pues eso Con un poco de aceite Hacemos el pollo Hasta que esté dorado Y lo sacamos de aquí Para después hacer No sé el qué Pero bueno Yo le voy a separar Quiero decir no sé el qué Porque no me acuerdo Que va después Quiero Pues eso Hacerlo Y sacarle Dejarle un poco más O sea a ver Saca el mío Cuando esté dorado Y el de Luis Y hacerlo un poco más Para añadírselo a ver Que eso lo hace Corriente Así que por ahí Eso voy a poner Lo más que raro Y mientras tanto Tenemos a Elvi Vaya con la fotito Que te ha subido Al Instagram ¿Eh? ¿Qué? Pero no has leído Lo que te he dicho ¿No? Sí Ah vale No lo digas ¿Qué quisieras? ¿Eh? Por aquí Tú miras Y dices Bueno Más o menos Pues eso Si está blanco Es que Vale El pollo Lo he sacado así Ya cuando estaba Pues duraico Y en esta sartén He puesto Cebolla Ajo Y calabacín Lo tengo ya prácticamente Blandico El calabacín Y ahora le voy a poner Tomatitos cherry Pero aquí tengo un magarrón Para ver cómo están Tomatitos cherry Que los he partido en cuatro Porque son Bastante gorditos Y no sé Si antes de añadir el pollo Triturar todo esto Hacerme yo como la salsa Y luego ponerle el pollo No sé Y si ponerle algo de especies O no Voy viendo Ya le he puesto el tomate Y le he puesto pimienta Y el sazonado Este de pasta Este No Un poquillo Un poquito de esto Y un poco de pimienta Voy a dejar que el tomate Saga un poco Y ya os digo No sé si lo trituraré O lo dejaré así Voy a escurrir Mientras los macarrones Así va Esto se podría quedar así Perfectamente Y mezclarle el pollo Y la pasta Pero yo Lo voy a triturar Me voy a hacer Pues una salsica Y por aquí La pinta De estos macarrones Que le he puesto Un poco de queso Y al final He triturado He triturado Las verduras Así que Vamos a comer Porque he cocido Integrales Pues no No sé Familia Buenas tardes Tardes Casi noches Ya de ¿Qué día es hoy? De lunes Buenas tardes Casi noches Ya de lunes Bueno Yo reconecto por aquí Porque como he dicho antes El ordenador estaba desenchufado Mi tarjeta tenía Muchos vídeos ya grabados De hoy Que he grabado la limpieza De la otra habitación Y Bueno Aparte de que me he ido Por los críos Estaba por lo de mi suegra En fin El Luis me se ha quedado por aquí Haciendo cosas Y Y yo tenía la tarjeta llena Y ni me lleva la cámara Ni no Básicamente Porque no me fiaba De seguir grabando Y que de repente Me llega la tarjeta Error Y haber perdido Tantos clips Tantos vídeos Así que nada He venido aquí A por ropa Para el Luis Para llevarnos Pues para mañana La de los críos La tiene mi suegra allí Ha hecho también Para ellos Tortillas de patatas Y yo no he podido Recoger los de la guardia Me he estado un rato Lo de mi suegra Estaban ya en modo aburrido Pero es que Está lloviendo No podíamos salir a ningún sitio Y en un momento Así que ha parado Aunque hacía fresquillo Hemos salido al Si no habla de lo de mi suegra Y le he comprado Unas pegatinas Unas libretas En fin Cosas que en el momento Le hacen mucha ilusión Pero a los 10 minutos De tenerlas Ya estaban aburridos Y la estaban tirando por ahí Así que nada Ahora he venido A por el Luis Que se había quedado aquí Compuesto a su novio Ha terminado de hacer El comedor Del comedor solamente falta Esta pared Que es donde vamos a hacer Lo de la esponja Igual que en nuestra habitación Y en lo de los críos Pero aquí lo vamos a hacer Queremos intentar hacer Un tono así Un color roble Un marroncito ahí Que no tire para amarillo Como el de nuestra habitación Sino más bien marrón Pero bueno Ha pintado todo lo demás Del comedor Los techos Techo de la cocina también El techo del baño También está pintado Falta pues mirad Mirad el restricón Que tengo ahí De la valleta Mirad el lámparón Que se ve ahí Todo eso De cuando hemos ido ¿Veis? Quitad Todo esto de aquí Del filito De pintura En fin Ahora ya mañana Toca La parte De pues eso De todo lo que no hayamos salido Todo lo que haya por el suelo Puertas Limpiadas Colocas Etcétera Y a Luis y a mí Nos gustaría ya mañana Poder dormir aquí Porque el miércoles fiesta El día del trabajador No hay guardia Y nos gustaría Puedo amanecer en nuestra casa Desayunar tranquilo En nuestra casa Y que nuestros hijos Saquen cosas nuestras Y remuevan nuestra casa No la casa de nadie Así que bueno Mañana nos pondremos A tope 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 Y haremos todo lo que se pueda Por eso mañana Mi padre vendrá A hacer lo de la pared Esa Que es donde va a ir la tele Y hay que hacer también Pues se falta Para hacer también Pues el El trozo Usted aquí El recibidor Que mira Tú esto Pues le pasas con cosas De los niños De nosotros En fin Ha arreglado también Este rodapié Que estaba roto Pues hay que pintar Todo esto Y quiere El Lumi quiere pintar También el patio Pero bueno Al final el patio Es importante hacerlo Porque en verdad Es lo que veo Esta Aunque sí Pues ya Aquí está Muy mal Porque Ha estado Techado Y sin techar Y cuando ha llovido Y cuando todas las paredes Se han puesto Pues muy fea Entonces Su intención Es hacerlo Pero principalmente No interesa Terminar dentro De la casa Porque al final El patio Pues yo que sé Te sale al patio Y lo pintas Y no tienes que removerlo Todo puede estar aquí Perfectamente Pero queremos Pues dormir ya En nuestra casa Despertarnos en nuestra casa Con nuestras habitaciones Pintaícas Limpias Y como nuevas Yo mañana Me pondré con la de los críos Que ya se ha secado Lo de abajo Del rodapié Yo creo que no le ha salido Más azul Creo Si le ha salido Pues se va a quedar Así que queréis que os digo Tengo que subir luego Mañana te vas a ir por el mercado Una a comprar La stevia Que no tengo Bueno Tengo que haces compra Pero principalmente La stevia Para poder desayunar Y quiero comprar Nuestros bajotesos de enanas Para darle a todo lo que Del rodapié Que se haya pintado En fin Chicas Muchas cosas Luego digo Que estoy cansada Que me duele Que no sé cuántas Pero si es que No paráis de inventar Si es que es su culpa Siempre Todo es su culpa Ahora termina De hacer esto Y se le ocurrirá otra cosa Que desmontará toda la casa Otra vez Y así Pero sabéis lo que dice Que es que si deja de pensar Se pone mal Que es Luego lleva a cabo De 200 cosas que piensa A lo mejor lleva a cabo 5 Pero las piensa Y se le ocurren Y se le ocurren Más cosas Y de esas cosas Se le ocurren 7 más Y así vamos Estresadas por la vida Él es el huracán Y yo soy la calma Sabéis Ah y pues bueno Nos vamos ahí Pues a casa de mi suegra Que tienen los niños Bañarlos Y a ver No A ver qué tal Hoy para dormir Porque anoche Madre mía Anoche estaban con la juerga De que estábamos En una casa Que no era la nuestra Y era como No queremos dormir Yo creo que hoy sí Porque han ido a los guardias Y están cansadillos Así que Supongo que sí El caso No sé si llevaros con nosotros O dejaros aquí en la casa Si es que en los de mi suegra Tampoco vamos a cenar Bañarlos, cenar Y poco Os voy a llevar Para que veáis la tortilla De patatas que ha preparado mi suegra Para esta noche Para ellos Para cenar A mí me toca tortilla francesa Y crema de calabacín Pero ha preparado una tortilla Que dice Luis Mí Para nosotros Para cenar Y digo sí Para ti Para los que dicen Qué bueno A mí también me gusta Pero no me la voy a comer No me la voy a comer Hoy no La probaré Pero no me la voy a comer Como para cenar Así que esto Que dejamos esto así Hasta mañana Y pues mañana más Mejor Y todo lo que venga Familia que os he dicho Que iba a grabar A ver los críos La cena Pero mi suegra Ya la había dado de cenar Pero mirad qué pedazo De tortillas Con la tortilla De su madre no hay ninguna Cada uno Por lo que ha comido En su casa Vamos a ver Y que yo Tortillas de patatas No soy muy afortunada Haciéndolas No tengo muchas gracias Para que no podamos engañar La cena Taba que no podamos engañar La cena Taba que no podamos engañar En su casa Taba que no podamos engañar